¡Hola! Tienes un bonito hogar aquí arriba, eh Sería una vergüenza si le pasara algo Pues, 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 no tengo flechas Pues, pues, ven aquí ¡Apa! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Ja, ja, capullo! ¡Buenas a todos! Aquí Riven, de nuevo en Minecraft Ya ni me acordaba dónde lo he dejado Y tampoco me acuerdo de qué dirección he venido Eso es una putada A ver, ¿dónde he dejado mi antorcha? Antorcha, antorcha, creo que viene de ahí, ¿verdad? Me suena a haber venido de ahí Bloques voladores, eso no me suena Bloques voladores, bloques voladores ¡Sois tan mágicos! A ver, tengo un poco de lag No sé por qué, me va un poco lento el ratón Del Midecraft Pero bueno A ver, ¿de dónde demonios viene? No me acuerdo ya Joder, qué mal estoy El mapa no me ayudará mucho Vaya, pues, es un comienzo bastante lento Entonces A ver ¿Tengo brújula? No, la he dejado en casa, cómo no Porque soy idiota Voy a mirarlo mientras A ver No, quiero tirar mi espada, ¿no? Gracias Voy a mirar en el anterior vídeo A ver ¿Dónde iba? A ver Vídeos ya tuve Minecraft 55 Sí, sí A ver, final Y bueno, voy a cortar aquí Oh Es un creeper Oh, creo que bonito Esto ¿Dónde demonios viene ya? Mira mi cabrón Ah, vale Creo que ya lo veo No puedes, ¿eh? No puedes El agua te mata ¿Este me está persiguiendo? No 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 Ja Quiero matar antes de que amanezca Venga, vale Vale, vale, vale Disculpad esta pequeña inusualidad Pero ya descubrí en qué dirección iba Iba Claro, ahora me acuerdo Esa isla estaba llena de Endermans Ahí tiene que estar mi antorcha Voy a dejar otra por aquí Y Iba En Esa dirección Qué raro Cuando muevo esto Parece que veo un hueso Voy a cogerlo Pero no está Hueso troll Madrinchera aquí Y bueno, esa dirección, sí A lo que iba en el capítulo anterior Que estoy buscando Un bioma De jungla Para Pillarme a un gato Me gustan los gatos Corre ¿Por qué? Pues Porque eso Porque me gustan los gatos ¿Qué coño? Dios, parece una vaca sin cabeza ¡Ey, lobos! No sé si llevarme un lobo No tengo huesos Así que tampoco me lo puedo llevar De hecho, si lo ataco Se le vuelven los ojos rojos, ¿verdad? ¡Uy, qué miedo! ¡Dios! Todos por ahí No, no No No, lobos malos Lobos malos Lobo feroz Lobo feroz Lobo feroz Vale Pues al menos cojo experiencia Jo He exterminado una población de lobos ¿Por qué sí? Bueno Ellos se lo han buscado No me traes del canal Bueno Ahora mismo Estoy bastante contento Con Joder Con esto no No quiero un océano Estoy bastante contento Con el ritmo al que crece mi canal Podría ser más rápido Por supuesto Antes era más rápido Cuando Estaba por debajo de los 400 Solía tener 3 o 4 suscriptores nuevos al día Ahora tengo 2 Como mucho Pero bueno No me quejo Aún así es más de lo que Pensaba que tendré Y bueno Los nuevos suscriptores Bienvenidos a mi canal Este es mi serie de Minecraft Donde suelo hacer un montón de gilipolleces Es casi mi videolog personal Porque aquí es donde comento más tonterías mías Que gameplay Porque en Minecraft es prácticamente un sandbox y Por eso comento un montón de cosas sobre el canal Sobre mi vida Y eso A veces resulta bastante aburrido A veces la gente se divierte Escuchando mis tonterías Y mis batallitas Pero bueno Ahí ya está eso Comentarios sobre el canal Como sabéis Llevo un montón De series a la vez Ahora por fin Me he animado a subir Otro video de la Play Vita Y ya tengo grabado Otro de Uncharted Lo subiré Próximamente De Diablo 2 También tengo un par de videos pendientes Y creo que el siguiente Que subiré Será de Skyrim Pero supongo que este Lo subiré después del Skyrim O no sé Yo siempre me lío Con el orden de subida Y Nunca lo hago en ningún orden concreto En realidad Y esto es un poco preocupante Porque no encuentro nada aquí Y parece un océano O sin fin Eso es un problema muy serio De De la nueva generación de terreno Espero que no sea el caso Pero si lo es Me temo que tendré que Cortar la segunda temporada Y empezar una nueva Espero que no Pero bueno Ya se verá Decidme en los comentarios Que preferís A ver Y Espera Esto es tierra Tiene la pinta Pero no Ah sí A mi Mini isla No La isla es bastante grande De hecho Mira Arcilla Espera Ahí se acaba la isla ya No me jodas Eh Como salía del bote Vale Quiero mi arcilla Gracias Arcilla 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 Y bueno Lo que decía Que Subiréis Skyrim También quiero hacer Algo de Battlefield Que lo tengo bastante Abandonado Y sé que a la gente Os encanta De Dreamfall De momento No tengo planeado nada Pero también sé que Os gusta Así que seguiré con eso Y por supuesto Aún tengo pendiente Acabar el Let's Play de De Risen Porque pronto sale el segundo Y me gustaría Enseñaros La historia del primero Aunque bueno Si veo que no me da tiempo Podría hacer como Un breve resumen De lo que pasó En Risen 1 En un vídeo Y Directamente empezar Con el segundo Que seguro que es más Benévolo Para los jugadores Noobs como yo Y eso que me ha pasado Todos los Gothic Bueno El 2 No me lo ha pasado En realidad Pero Prácticamente Pero bueno No voy a llevarme Esta arcilla Ya tengo demasiada Y voy a convertirla En bolas Porque Así ocupa menos espacio Joder Cuanta arcilla Llamo a este lugar El depósito de arcilla De mi mundo Pero parece que tenemos No 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 Joder Parece que tenemos Un bioma Oceánico Aquí Y eso no me gusta Nada Porque Porque no me gustan Los océanos inmensos Voy a pescar Un pez Porque estoy muy Muy enfadado Con este mundo Dame un pez Que me des un pez No quiero Dame un pez Dame un pez Bolololo Dame un pez Cabrón Este no me da peces Encima Este océano no me gusta Y bueno Del wow También seguiré subiendo Vídeos Por supuesto Obviamente Continuaré con la serie De De Rivencito Que bueno Tuvo toda clase De De críticas Tanto positivas Como negativas Alguna gente se aburre Con esos vídeos Pero bueno Yo me divierto muchísimo Haciéndolos Así que seguiré Haciéndolos Lo siento Y si no os gusta Pues simplemente mirad Mis otros vídeos Que tengo muchísima variedad Para eso Para que cada uno Se encuentre lo que le guste En mi canal Y Esta islita me gusta Podría empezar todo un let's play Nuevo aquí en esta isla Con un solo árbol En plan skyblock Pero No skyblock Y También pienso hacer Un par de tutoriales Antes que nada Uno sobre el paladín DPS En PvE Os explicaré Como funciona a fondo Y que debéis Intentar conseguir Y todo eso También guías de mazmorras De todos los niveles Y quizás alguna guía de PvP Aunque no soy un maestro en eso Antes Si que hacía un montón de PvP Pero ya no Y A ver Que más cosas puedo contar Pues básicamente Son todas las noticias De mi canal Anda Es una isla saludable Nos aparece Esos chunks No se han cargado aún Dios Veo ahí Lo que hay en el final del mundo A las farlands Que me dirijo Una oveja Dos ovejas Una cueva Muchas ovejas Muchas ovejas más Y bueno También Acaba de subir un vídeo Extreme Diciendo que se va 15 días a Japón Le deseo La más buena suerte Que pueda obtener ahí A lo mejor A lo mejor No sé A lo mejor Encuentra algo guay Y bueno Espero que no le pase nada malo Porque cuando vuelva Quiero grabar con él Y con otra gente Un par de vídeos de Minecraft En plan un poco más competitivo Que bueno No quiero dar más detalles Porque no quiero Porque Porque os jodéis Porque son spoilers Y eso ¡Bien! 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 Por poco me la paso de largo ¿Eh? Pero vale Aquí tengo mi primer Bioma de jungla Y esta noche Haciendo Hay que joderse Pero bueno Podré pasar una noche En En un árbol A lo predator Pero que bien Por fin encuentro Un bioma de De jungla Vale Este es mi primer bioma De jungla Básicamente Y nos acompaña una música De C418 Para Darle más Epicidad a este momento Epicidad es una palabra Que no existe seguramente Pero que yo la uso Frecuentemente Me gusta la verdad Me gusta Un montón de hierba Y Cosas Voy a subir ese árbol Porque No sé si lo sabéis Pero por las Trepaderas Podéis subir siempre Cuando Siempre y cuando Estén pegadas A un bloque Sólido Joder Mierda Básicamente Mierda Vale No puedo subir ahí Porque no tengo más caer Y me dice daño Menos mal que no estoy En el modo Ultra Hardcore Si no Me haría bastante daño Lo siento Me está entrando Un ataque de hipo Hipopótamo Hipopótamo Arena 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 Eh Arena Gracias Y Bueno Aquí estoy en el En el punto más alto De De esta jungla Voy a poner una antorcha aquí A ver si veo un gato inmediato De momento no Gatos Voy a comer Estoy muriéndome de hambre Y Ahora me doy cuenta De que no tengo comida De verdad Hay que joderse Vale Voy a construirme Vale Al menos si que tengo suficiente Para construirme una Fundición Mesa de trabajo Gracias Plank Plank Y ¿Cómo se llaman? Fundiciones ¿Verdad? Horno Horno No se me ha ocurrido Esa palabra Y voy a cocinar Estos pollos Bueno Ahora que me doy cuenta Tengo trigo Podría hacer pan Pero no se paso Ahí voy a un creeper Escondido en la maleza Y bueno Voy a pasar esto a tiempo A velocidad rápida Para que no os aburráis Tanto viendo Mis Momentos Predator Soy un Predator Polos Polos Muchos polos 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 En Polos 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicos, está amaneciendo al parecer y he visto un par de cambios bastante raros aquí Como habéis podido ver, por la noche he estado pescando en ese pequeño lago Han pasado cosas raras porque han desaparecido un par de hierbajos de estos Ahora mi horno está volando, por ejemplo Y bueno, joder, no tengo espacio ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? No quiero pólvora ¿Qué más no quiero? Mi arena Vale, pues el problema es que como he estado toda la noche aquí Un montón de bichos han spawneado, he intentado pescar un zombie Pero lo que pasó es que ahora esto es muy peligroso Porque con la nueva IA los bichos se esconden en las sombras Y probablemente esto estará lleno de bichos escondidos y creepers y cosas Y bueno, yo sigo intentando buscar un gato Sin suerte de momento, a ver si oigo un miau No, un miau Iluminar esto un poco Iluminar esto, he dicho, gracias Tendría que bajar, pero es bastante peligroso Y bueno, esto será mi muerte, lo veo venir Lo veo venir Gatos Hola, gatos ¿Algún gato por aquí? Hola Gatos Gatitos Que no, patitos Quiero gatitos Sube Sube Gatos, gatos, gatos Cerdos, no, gracias, gatos Me parece extraño que no haya ningún gato en esta jungla Un agujero ¿Tengo pescado? Sí Por supuesto que tengo pescado Sí, acabo de pescar un montón de peces Un montón, son dos Una cueva aquí Probablemente después de encontrar un gato Me iré a cuevear aquí un rato Para ver si encuentro al menos un diamante Porque si no, es que, no sé Necesito diamantes Para construirme una armadura e encantarla Y luego sí que podré ir a la nether y hacer cosas ahí Una manzana A ver, gatos ¿Por qué os escondéis de mí? ¿Por qué? Hola Lo que me parece extraño es ¡Oh! ¡Oh! Una aldea justo en el... En... Al lado de una jungla Eso está muy bien Me servirá un montón esa aldea Lo que decía es que me parece extraño es este árbol seco Con... Con vallas secas y trepaderas secas No sé A ver qué encuentro en esta casita En este pueblito más bien A lo mejor algo de utilidad Y... Vengo a robaros A saquearos todo No tenéis nada Un cofre Coño Estos tíos no tienen cofres, ¿verdad? De la mierda De la mierda Pues nada Voy a ser como... George de la jungla Y... Voy a montarme en mi... Pequeño hogar Ahí mismo En la casa En un árbol Que diga Este árbol me servirá de encima Algo al lado Joder Manera rápida de hacer una... Casa En un árbol Tadá Ya tenéis una casa Cago en Buda A ver, vamos a ver Vamos a ver si puedo convertir... Aranisca afuera, gracias Vamos a ver si puedo convertir esto en tablas Sí, tablas de madera raras Pues voy a ir construyendo cosas aquí Espero que no se me caiga la casa encima Algún día Sí, muy bien Mierda Me he quedado sin Bueno, de momento servirá Este será mi hogar Me he construido un cofre aquí Eh... Voy a eliminar esto primero Ahora una novedad en este... En esta nueva actualización es que... La... Las tablas de madera Dependiendo de su origen Tienen colores distintos Por ejemplo, como veis Estas tablas son distintas de color a estas Aunque bueno No es que sea una novedad muy emocionante, ¿verdad? Puedo hacer esto, ¿verdad? Certo Como no veo ningún gato inmediato Creo que voy a cortar aquí este episodio Y no os preocupéis Pronto sacaré más En el próximo sí que intentaré Ahí veo a mi puesto de avanzada Sí que intentaré conseguir un gato Y luego Cuando lo haga Intentaré Joder, se ha caído un sapling Intentaré encontrar diamantes Aquí en alguna cueva inmediata Así que como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Favorecedlo Dadle un más uno Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!